Bueno, Intendente, consultarlo por esta recorrida, una obra que de a poco va avanzando en esta zona. Sí, estamos a metros de la zona más crítica desde el punto de vista de los desagües en el norte de la ciudad, Facundo Subiría, que es esa avenida que cuando tenemos lluvias muy intensas se transforma en un río y cuando son lluvias excepcionales, como las que tuvimos en marzo del año pasado, por ejemplo, demora varios días en bajar porque no se hicieron justamente los desagües que estamos haciendo ahora. Este es un desagüe que va por Casa Sacucho, luego toma Pavón y se conecta con el desagüe de la REA que se está construyendo. Esta obra nomás es una obra de 25 millones de pesos y la REA más de 200 y va a conducir el agua hasta atrás del hipódromo para sacarla por bombeo en caso que sea necesario o, bueno, que queden los reservorios o cuando el salado está bajo que salga por gravedad. Estamos invirtiendo más de mil millones de pesos, es una inversión que nunca tuvo la ciudad de Santa Fe en un solo momento en desagüe. Son como estas 40 obras en diferentes puntos que la gran mayoría están en ejecución, incluso algunas como esta próxima a terminarse. Esperamos comenzar en pocos meses el espora que es el desagüe tal vez más importante que se va a hacer que es en esta misma cuenca y va a aliviar definitivamente todo este sector de Facundo Subiría que, bueno, trajo durante tantos años tantos problemas porque las cosas no se hicieron bien. Además nos va a permitir hacer en la primera etapa un ripiado arriba de esta calle, luego el cordón cunete y sea el pavimento definitivo porque cuando está el desagüe es mucho más sencillo mejorar las calles porque el agua se va rápido y, bueno, va a quedar aún con mejorado, muy transitable, pero después vamos a hacer el cordón cunete y el pavimento. Es importante para los vecinos que por ahí las obras que llevan tiempo sufren las consecuencias durante esos meses, que esto es parte de un plan de obras, no solo en esta zona sino para toda la ciudad. Exactamente, y en el marco del plan norte porque esta infraestructura de desagües, cordones, pavimentos bien hechos y definitivos faltan sobre todo en el norte de la ciudad. Hemos durante los últimos años avanzado mucho en el oeste, ayer anunciamos una obra muy importante para Santa Rosa de Lima y Vicia Oculta que va a ir completando la infraestructura en ese sector del oeste, pero en el norte todavía no tenemos estas obras de desagüe. Pero bueno, estamos en marcha, la verdad es que, como decía, nunca la ciudad tuvo una inversión tan importante en desagüe. Son más de mil millones, es un esfuerzo muy significativo que tal vez no se hizo porque no luce tanto. Cuando esta obra esté terminada, queda bajo tierra y solo se ve la boca de tormenta, pero los vecinos no son tontos y se dan cuenta que no es lo mismo vivir como ahora con agua en la cuneta durante semanas a que la calle esté seca a pocos minutos de la lluvia.